Buenos días, 8 y cuarto de la mañana y toca el 10K, eh. Con un cafelito y dos dátiles, hemos aparcado aquí en el escampado y nada, caminando hasta el guardarropa y a trotar, eh. Hoy caen sus 37 seguro, venga, vamos. ¡Va, Julia, va! ¡Va, Julia, va, va, va! ¡Va, Nelea, va, va! ¡Va, va! ¡Va, Nelea! 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 Bueno, volvemos más allá. Pues como habéis visto, ya hemos terminado el 10K. Ha hecho un día espectacular, un día de 10. La verdad es que la carrera llevamos dos años sin hacerla y hay que decir que es una carrera bastante, bastante rápida. Encima, el ritmo que yo quería ir, que era estar sobre los 36, 50, o sea, bajar de 37, había un pelotón y ese pelotón incluso eran amigos míos, pero no sé, no he tenido el día, me he notado muy fuerte, pero era como que era un ritmo en el que ir a 3, 40 se me iba. O sea, se me iba o a 3, 50 o si quería apretar podía bajar incluso de 3, 20, pero no es un ritmo que pudiese mantener mucho tiempo. Entonces es como que era un ritmo como que no podía controlar. Es una pena porque en la serie me han salido los entrenamientos, me han salido los ritmos y llevo dos semanas entrenando muy fuerte y me noto muy bien y podría llegar a decir incluso mejor que nunca. Pero bueno, igualmente no hemos hecho mal tiempo, al final hemos hecho 38, 11. Al final es un ritmo de 3, 49. Evidentemente, casi 10 segundos de diferencia por kilómetro es mucho y más en estos ritmos. Pero bueno, la organización una pasada. Ahora no sé si igual en dos o tres manitas hacemos el 5K. A ver si no podemos acercar a mi marca personal, que lo tengo en 3, 30, en 17, 45. A ver si pudiésemos bajar. Pero bueno, me noto fuerte, aunque a veces no se haga la marca personal, tampoco hay que castigarse. Y nada, ahí os he dejado un mini resumen, ya que no tendría sentido grabar 10 kilómetros de dentro porque tampoco la carrera es bonita en sí, es rápida, pero no bonita. Y nada, así que seguimos entrenando. Ya sabéis que el gran objetivo es en abril el 21, el 70.3 de Ironman de Valencia, que tiene que ser una pasada encima en Valencia. Y el día 13 haremos de liebre en la Ibiza Maratón. No haremos la maratón, haremos la media, la de 22 kilómetros. Y seré la liebre de 1 hora 40. Así que bueno, ahora en febrero y marzo haremos alguna carrera e incluso creo que algún dual loan. Así que a ver qué tal se nos da. Seguimos a tope y nada, eh. A conseguir nuevos objetivos este año. Hasta luego.